Y mire, la siguiente historia nos puede pasar a cualquiera. Es por eso que la señora María Guadalupe nos comparte su experiencia esperando que sirva para que otras personas no caigan en este organizado engaño. Ponga mucha atención. Todo comenzó como una llamada. La confianza creció cuando escuchó provenía de reconocidas empresas bancarias. Al ser ella cliente y solo proporcionar sus datos a estas instituciones financieras, la señora María Guadalupe Dávila se sintió premiada por el buen manejo de sus tarjetas de crédito. De acuerdo a mi buen historial crediticio con mis tarjetas, o mi buen manejo con las tarjetas de crédito, era una PC pequeña, un mini componente o un MP3. Entonces yo ilusa, ¿verdad? Pues dije, pues es algo serio. Me citaron en un restaurante muy prestigiado aquí de Zacatecas, que está sobre el boulevard, de 5 a 9 de la noche, que puede llevar a mi familia, incluso. Fue el 26 de agosto cuando se dio cita en un reconocido restaurante de la colonia La Florida en Guadalupe. No era la única, lo cual aumentó su confianza. Éramos bastante gente, la verdad que estábamos ahí en un restaurante esperando que nos atendieran. Después de 15 minutos me pasaron. El único requisito para que poderme entregarle para mí era que ella nada más mostrara mi IFE, mis tarjetas de crédito, de las cuales yo jamás me desprendí de ellas en una mesa, las puso sobre la mesa, en el cual me entretienen, diciéndome, tratándome de vender. No tiempo compartido, era simplemente un viaje que me iba a salir muy barato, los boletos de avión. Cuando inició la insistencia para firmar documentos, Mari tomó el obsequio junto con documentos que le pedían firmar y se retiró del hogar. Tan solo una hora después, en sus tarjetas de crédito, se reflejaban cargos de 15 mil y 3 mil pesos. Al día siguiente, la víctima pone su queja en ambas instituciones financieras. Me dio un número de folio, tanto en ambos bancos, me dio un número de folio. Ya, así me quedé como un poquito más tranquila. De cualquier forma, los cuatro o cinco días hablo para ver que realmente no se me ha hecho el cargo en la tarjeta. Y efectivamente, en la tarjeta de Bancoma, sí se me hizo el cargo. Y en la tarjeta de Inbursa, no. También acudió a interponer su denuncia ante la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en donde le informaron, existían otros dos casos similares a este que ya se investigan. Mi recomendación, vaya a todos ustedes, que no se dejen engañar. O sea, claro que nadie te va a regalar nada por nada. Claro, me dieron un MP3, que me cuesta 200, 200 pesos, pero eso no es todo. O sea, hay un trasfondo, hay una empresa, hay una red. Y exclusivamente, perdón, la denuncia a Bancomer, porque mi esposo también tiene una tarjeta de crédito y él nada más maneja Bancomer. Yo manejo Comenamex, Inbursa, Bancomer, etc. Entonces, qué casualidad que en esta semana, justo el lunes, le hablan para citarlo en otro restaurante, no en el mismo. Obviamente que van en varios restaurantes. Con imágenes de Sergio Castañeda, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa. Bueno, así las cosas. Ella misma dice, nadie regala nada, tengo mucha precaución. Ya vio que no es cuestión de las instituciones financieras, en este caso las bancarias, sino es una nueva manera de estar extorsionando. Hay varios casos, utilizan al azar esta táctica. Y bueno, en el caso de la señora, pues perdió cerca de 15 mil pesos. Tenga mucho cuidado, le daremos seguimiento a esta información.